Acá tenemos barcas abandonadas al verde de la caleta, la isla de Tenglo, bajo la lluvia, enfrente, algunas pequeñas embarcaciones. Dicen que Stadivarius produjo, hizo algunos de sus mejores violines de unos remos que encontró botados a la orilla de la playa. Me recuerda un poco estos barcos ya, estas embarcaciones que habrán surcado acá, rodeado de cuantas veces la famosa isla de Tenglo. Acá tenemos una, la primera vemos los tablones, los tablones ya totalmente podridos. El mar, la sequedad de la sal, corrompiendo todo lo que puede ser corrompible acá. Y embalsamando de alguna manera estos fantasmas que permanecen acá en el borde costero en este día bajo la lluvia intensa. Acá en la ciudad de Puerto Montt, en Gelmó, una embarcación saliendo al fondo. La isla de Tenglo, bajo la lluvia torrencial del día de julio del 2022. Y Ángel Mó, Puerto Feriante. Ah has. C-c-c-c-c-the-tendtono. Ah,, ah, ah. C-c-c-c-c-c. C-c-c-c-c-c-c-c! C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. I-n g-g-isla. B-b-c-c-c-c-str-c. Gracias.